En este primer curso te enseñaremos a utilizar el programa FAUS, que es uno de los programas más utilizados en el mercado para el análisis de secciones de cualquier material, hormigón estructural, acero, madera... No simplemente vas a aprender el funcionamiento del programa y vas a saber qué ocurre cuando cambias un parámetro o haces clic en un sitio o en otro, sino que realmente vas a aprender estructuras, vas a saber por qué el programa está haciendo esas cosas y vas a saber interpretar los resultados. Aquí en estos lugares se encuentra la software, la que de miles de ingenieros a través de su trabajo en su trabajo. En estos cursos se enseñarán de profesores, que se han implementado el programa como ingenieros en la práctica y que se han enseñado a más jóvenes ingenieros y a estudiantes y a más estudiantes. Así que, ahora les deseo mucho gusto al aprender. Si en tu empresa trabajáis con Qubus, ahorrarás mucho tiempo si dejas que seamos nosotros los que enseñemos a los nuevos ingenieros cómo se utilizan los programas. En estos cursos vamos a enseñarte un montón de trucos para que tu trabajo diario con los programas de Qubus sea mucho más efectivo. Al acabar este curso recibirás un certificado emitido tanto por la casa Qubus Software España como por la casa matriz Qubus Software y eso te va a diferenciar del resto de gente que simplemente sabe Qubus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!